Ferrovial ha estado hibernando desde el principio de 2015, desplegando un movimiento lateral amplio que poco a poco se ha ido estrechando, haciendo dedos sordos a las importantes subidas y correcciones del mercado, sobre todo a estas últimas. Dicho esto, la semana pasada el precio pulverizaba sin miramientos de ningún tipo la zona de resistencia que le confiere la parte alta del gran triángulo simétrico, ahora soporte, en los 18,45, 18,50 euros. Llegados a este punto y correcciones aparte o fases de reacción, lo cierto es que podemos decir que son en las condiciones para que el título ataque en el corto plazo la zona de resistencia que presentó los máximos históricos que marcó en 2015 en los 20,38 euros. Y por encima, como seguro ya saben, se colocará en su vida libre absoluta, o lo que es lo mismo, sin resistencias de ningún tipo. Sin lugar a dudas, Ferrovial es de los pocos títulos de nuestro mercado que está haciendo oídos sordos a todas las noticias del mercado, desaceleración económica, Brexit, gara comercial... Gracias. 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 Gracias.